Tu, te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte y claro Te regalo tanto, prometo así seca tu llanto Te regalo amores dentro de tu ambiente, dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Solo para ti conmigo y anda solo en buscar un nuevo amor Que te des sugiere y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue, buscando en otro el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más que los hombres Que no hiciste nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Contar en colores, dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Para llevarte lejos de los colores Contar en colores a tu tía grise Llevar tu corazón y sana música grise Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es sincero Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya me llores más por un amor que maldiente Otro rango escutiendo El amor será loco llegará Contar que me acabas subiendo Y no pasarás más la vida solita sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero Amor del muerto Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero Amor del muerto Tengo para ti Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo La Kim y Ken White La realeza Fila Que saben que los de nosotros distintos Fino Fino La Kim y Ken White Mambo Kings Los Reyes Pino Records La Kim y Ken White 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 Gracias.